El ministro de Agricultura está de visita en nuestra región, Luis Planas. Se ha acercado a la Universidad de La Rioja y se ha reunido con el Consejo Regulador. Logroño celebrará este próximo lunes el Día de las Escrituras con la lectura de textos de 19 mujeres y a las que se prevé la asistencia en sesiones de mañana y de tarde de unas 200 personas en la Biblioteca Municipal Rafael Azco. Esta noche a las 10 se estrena el nuevo programa de Popular Televisión La Rioja. Cada semana conoceremos el papel de la mujer en diferentes sectores a través del testimonio y experiencias de destacadas riojanas. Hoy comenzamos con el mundo del vino en este nuevo programa Mujeres y Riojanas. Mis padres, que no, con lo bien que estás en la oficina, ¿no? Pero bueno, enseguida. Y además nos acercaremos hasta Lardero porque la localidad comienza sus fiestas de gracias que empezarán el viernes por la tarde y se van a extender hasta el domingo por la noche. Y como cada jueves les hablamos del tiempo con nuestro compañero José Calvo de Meteos Ojuela. Comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Hoy hemos recibido la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a nuestra región, donde está manteniendo diferentes encuentros con el sector. Luis Planas ha visitado esta mañana el complejo tecnológico de la Universidad de La Rioja y después se ha desplazado hasta el Consejo Regulador, donde se ha reunido con miembros de la denominación, además de con la presidenta del gobierno y la consejera del ramo, con motivo del reconocimiento de los viñeros y los viñedos singulares. El ministro ha querido dejar un mensaje de optimismo al sector riojano. Mi mensaje es un mensaje positivo y de futuro. Tenemos dificultades, pero yo creo que España, también La Rioja, somos capaces, como parte de España, de situar siempre retos que somos capaces de vencer y yo creo que si uno contempla de lo que hemos hecho en España los últimos 40 años colectivamente y uno contempla específicamente en el mundo agroalimentario lo que hemos hecho, por ejemplo, en las últimas dos décadas, el cambio ha sido absolutamente extraordinario y positivo. Por tanto, estos elementos que les he mencionado deben verse como accidentes en un camino, en un camino positivo de crecimiento. Y esta mañana ha habido pleno en el Parlamento Regional. Los diferentes grupos parlamentarios han hecho preguntas a la presidenta Concha Andréu. El portavoz del Partido Popular ha cuestionado el compromiso del Ejecutivo con el crecimiento económico de la región. Andréu ha explicado cuáles son los objetivos económicos de su Gobierno. El gasto de este Gobierno en medios personales va a ser responsable y va a ser mucho más rentable que el del Gobierno anterior. Eso se lo aseguro desde aquí. La Rioja como territorio competitivo, lo que se traduce en un crecimiento comparable a las de las regiones más competitivas. Estamos, pues ese es el objetivo primero. El segundo, la Rioja como territorio inteligente, que supone ir renovando el modelo económico para que incorpore más tecnología y más talento. Vaya terminando, señora presidenta. Termino. Y tercero, la Rioja como territorio sostenible, ineludible con cuestiones sociales y medioambientales. Además, durante el Pleno, el consejero de Hacienda ha anunciado que el Gobierno regional presentará sus presupuestos en la segunda quincena de noviembre. Celso González ha dicho que estos presupuestos irán en consonancia con los objetivos económicos del Gobierno. Vamos a presentar los presupuestos en la segunda quincena de noviembre. Esta es nuestra previsión. Vamos, estamos trabajando tarde, mañana y noche para conseguir ese objetivo. Por tanto, fíjese, acabamos de entrar y vamos a intentar, vamos a conseguir que tengamos presupuestos, si no para el 1 de enero, sí para lo antes posible. Si puede ser en enero, mejor que en febrero. Pero la ejecución ya, es decir, tendremos tiempo para que a lo largo de todo ese periodo de mes y medio se puedan discutir perfectamente los presupuestos en la Cámara y podamos llegar a un acuerdo, que seguro que podemos llegar a un acuerdo y podemos sacarlo limpiamente. Y este lunes, con la celebración del Día de las Escritoras, se quiere poner de relevancia el papel de la mujer en la literatura a lo largo de los años. Nuestra compañera Lourdes Díez nos resume las actividades con las que va a celebrar este Día Logroño. El Día de las Escritoras se celebrará el próximo lunes 14 de octubre. El Ayuntamiento de Logroño se suma este año a esta iniciativa. La jornada consistirá en la lectura de textos escritos por mujeres, una posterior tertulia, un debate y el espectáculo de narración oral, una habitación propia interpretado por Tania Muñoz. Se ha programado una jornada de lectura de textos de escritoras seleccionados por la Biblioteca Nacional de España y que van a estar embarcados bajo un epígrafe, Mujeres, Amor y Libertad. Este año la comisaria que ha elegido los fragmentos de los textos que se van a leer es Clara Sanchís y se ha optado por el siguiente tema, el amor desde la perspectiva de las mujeres. La jornada se celebrará en la Biblioteca Rafael Azcona. Comenzará con la lectura en sesiones de mañana y tarde de los textos de las 19 escritoras seleccionadas. Y solo decir que vamos a juntarnos 200 personas en total durante el día, ciento y pico por la mañana y setenta y algo por la tarde. Y vamos a tener lectores muy diversos y un poco de variedad. Va a asistir por la mañana el alcalde de Logroño, la concejala de Igualdad, Eva, la concejala de Cultura, alumnos del IES Tomás Mingot, miembros de Asprodema, alumnos de la Universidad de la Experiencia, alumnos del Plus Ultra, miembros adolescentes de Inca y bibliotecarias compañeras de la Universidad de La Rioja, además de escritoras de La Rioja. La conmemoración del Día de las Escritoras ha sido promovida por la Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas. Se celebra desde el año 2016. Y seguimos hablando de mujeres, en este caso del nuevo programa que comienza esta noche aquí en Popular Televisión. Cada semana con el programa Mujeres y Riojanas se querrá hablar del papel de la mujer en diferentes sectores de la sociedad. Nuestra compañera Monse Catalán entrevistará cada semana a diferentes y destacadas mujeres cuyo papel es relevante en sectores como el del estreno de esta noche, en el que hablamos del mundo del vino. Pues entonces yo creo que sí, que llegará el momento en que en el Consejo Regulador haya un buen número de mujeres, estoy segura. Cuando se jubiló mi padre a mí me daba mucha pena deshacerme de las viñas y bueno, pues ahí dije que me quedo yo de agricultora y los primeros cortapisas mis padres, que no, con lo bien que estás en una oficina, pero bueno, he seguido adelante. Pues eso de que chicas, vinos dulces blancos y chicos, vinos tintos con patorra, como digo yo, no, o sea, mis amigas les gustan los vinos tintos como a mí, con patorra, con entidad. Y nos vamos ahora hasta la localidad de Lardero, porque este fin de semana celebran sus fiestas de gracias, unas fiestas que comenzarán este viernes, está ya preparado el concejal de festejos, Juan José Sánchez, comienzan las fiestas mañana por la tarde, ¿cuáles son los platos fuertes de estas tres días de fiesta en Lardero? Pues bien, empezamos mañana viernes con concierto, con disco móvil, con degustaciones y luego los dos días fuertes son el sábado y el domingo, este año coincide con el día de la Virgen del Pilar y tendremos pues gigantes y cabezudos, feria de agroalimentación, el domingo y conciertos de las bandas de música, encierros de reservas, orquestas, todo un programa amplio. Un intenso programa que hay actividades para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Sí, hemos apostado por repartir las actividades tanto en la zona del casco viejo de Lardero como por la zona nueva de T1 y R1, con actividades para los más pequeños, con infantiles, con degustaciones y para los mayores en sesión de tarde y noche. Imagino, concejal, que están esperando ya con ganas estas fiestas, se ha acabado el verano y estas fiestas son como una especie de impulso para afrontar mejor el otoño que viene. Sí, son unas fiestas esperadas, acabo el verano con varias actividades en torno a la campaña de verano cultural, después de las fiestas de Logroño que nos hace ahí un pequeño parón y ahora retomamos con las fiestas de gracias y luego pues ya esperar Halloween, Navidad, Reyes, hasta empezar el año que viene. Pues un montón de actividades por delante, pero este viernes comienzan estas fiestas de gracias, así que invitamos, si le parece, a todos los espectadores de Conexión Rioja que se acerquen hasta allí durante este fin de semana, hasta Lardero, ¿no le parece? Sí, está todo invitado, todas las localidades de alrededor que están bien cerquita e invitados a participar en estas fiestas y serán bienvenidos todos los vecinos que nos acompañen. Pues nos acercaremos, gracias por atendernos y felices fiestas estos días. Bueno, pues eso está en Lardero, pero ahora quiero que ustedes vean estas imágenes que se grabaron aquí en La Rioja porque lo que ustedes están viendo, que van a ver en un momentito, es un cáliz muy especial, que simboliza la persecución de los cristianos. En concreto, se trata de un cáliz rescatado de Irak, de una iglesia profanada por el Daesh. En el cáliz, que ahí lo están viendo, todavía conserva ese impacto de bala cuando fue profanada la iglesia de la llanura de Nínive, que fue, como digo, atacada por el Daesh. Además, durante estos días estamos escuchando el testimonio de un sacerdote chino que está transmitiendo la dura experiencia de la persecución de los cristianos en su país. Este cáliz está siendo venerado en La Rioja, ha sido el miércoles 9 de octubre, ayer, en la parroquia de San Pablo de Logroño. Hoy, jueves de octubre, en la parroquia Santos Mártires de Calahorra. Y mañana, 11 de octubre, se podrá venerar a las 8 de la tarde en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Es una iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada. Bueno, nosotros hacemos una pausa para la publicidad, pero antes nos acercamos a otro de los comercios de la Asociación Zoco. Nos encontramos en la alimentación El Mirador, uno de los lugares de aquí de Gonzalo de Berceo donde se puede comprar prácticamente de todo, ¿verdad, Eva? Pues sí, realmente tenemos de todo, frutas de La Rioja, verduras de La Rioja, tenemos carnes de La Rioja, embutido, un poco de todo. Y aquí hay mucho producto riojano, ¿verdad? Todo. Casi todo es de La Rioja, yo procuro tener todo, verduras, casi todas son de aquí. ¿Ahora mismo qué es lo que está en temporada? En temporada, ahora, pues ahora empiezan los repollos, tenemos los puerros, coliflores, los pimientos de todas las clases, peras, manzanas, o sea, un poco de todo ya, un poquito de todo. Lechugas, brócolis, ya. Bueno, pues solo nos queda animar, ¿no? Animar a la gente a que se acerque aquí, que esto es un supermercado también, ¿no? Es lo que hacemos siempre, o sea, nosotros siempre decimos, a ver, tú compara, yo se lo digo a las clientas, tú compara del supermercado y luego vienes aquí. Tú no sabes nunca el tiempo que llevas un basado, pésalo realmente a ver lo que te están vendiendo, porque te crees que lo has comprado a dos y no es a dos, tú lo pesas realmente y te ha salido a cuatro y lo compras mucho más barato y más fresco y a granel en tu tienda de barrio, siempre. Pues ahí queda ese mensaje, Eva, muchas gracias por atenderme. Vale, venga, vosotros. Gracias. 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 de cualquier actividad recupera energías con una pera. Peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera. Gómez Garrido Abogados y Asesores cumple 10 años. Se ha convertido en la firma de referencia para empresas y particulares en asesoramiento jurídico, fiscal, contable y laboral. Defensa de nuestros clientes ante juzgados y tribunales, avalados por profesionales con más de 30 años de experiencia. Gómez Garrido Abogados y Asesores. Firma de prestigio. Garantía de calidad. Tradición. Viñedo. Respeto por el medio ambiente. Innovación. Pasión por lo que hacemos. En Real Rubio el tiempo transcurre a otro ritmo. Vinos a la vanguardia de Rioja. Real Rubio. Una forma de vida. Programa patrocinado por Grupo Osga. Ya estamos de vuelta de la publicidad. Está conmigo nuestro comodero José Carbo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, editor. ¿Qué tal? Bien, vamos a deseando conocer qué previsión va a haber este fin de semana. Pero antes, si te parece, hablamos un poco cómo ha ido esta semana en cuanto al tiempo. Que además menudo día hace. Después del paso del frente se ha quedado despejado, azul, soleado y además con un poquito de fresquito. La verdad es que venía aquí en bici diciendo qué día tan bueno hace. Hace un día estupendo, sí. Pero vamos a ver un poco cómo ha sido la semana, con fotografías de las que nos envían, que ha sido una semana muy variable. Antes voy a hacer un pequeño inciso porque AEMET ha sacado los datos de cómo fue en la comunidad el mes de septiembre, que coincidió un poco con lo que hablábamos el último día, que ha sido un mes de septiembre en cuanto a temperaturas un poquito más cálido de lo habitual, fíjate, en torno a medio grado, destacando la zona de la Rioja Alta, donde ha hecho un poquito más de calor. Pero fíjate en el mapa de las precipitaciones en la Rioja Media, en torno a Cenicero, Nájera y Logroño también la cantidad de lluvia que ha caído. De hecho, lo han calificado como un septiembre húmedo, hasta el doble de la cantidad que suele ser habitual para un mes de septiembre. Sin embargo, también como suele ser habitual en zonas de la Rioja Baja, pues ha sido más deficitario. Así ha ido el mes de septiembre y vamos a ver esas imágenes de nuestros colaboradores. Imágenes del fin de semana. Estas nos las enviaba Javier de la Marcha de Hoyos, que al final, pues aunque no hizo despejado del todo, pues hizo un día muy agradable. Pero fíjate qué bonito ese mar de nubes. Subieron muy pronto a las cumbres y se veían esas nubes bajas, esta imagen de Rafa. Y la verdad, fíjate también en las nubes altas, para contrastar esas nubes típicas otoñales, esas nieblas de los valles que se producen como consecuencia de la inversión térmica y que era una de las imágenes que nos dejaba el fin de semana. Y ya a lo largo de la semana, pues los cielos han variado. Ha habido un poquito de todo. Ha habido nubes altas, nubes medias, como este frente que pasaba, me parece que era el martes por Logroño, porque ha habido varios frentes rozando el norte península. Lo que pasa es que a la Rioja llegan muy desgastados y prácticamente lo único que hace es dejarnos nubosidad. Nubosidad que, por otra parte, pues nos deja imágenes espectaculares como esta habitual de arancha, desde Cornago, en este caso nubes bajas, que al amanecer dan ese color rosáceo tan bonito y que con la silueta del Castillo y de la Iglesia, la verdad es que siempre están presentes. Este otro amanecer también desde Logroño, en este caso, en imágenes de Carol. Ahora lo que podemos ver es más nubosidad de tipo bajo, esos estratocúmulos en torno a la Sierra de Cantabria. Y otro amanecer muy típico de un habitual es este de Emilio. En este caso son nubes altas, cirros, que también al amanecer, pues nos dejan estos contrastes de colores tan bonitos. La verdad es que son unas imágenes preciosas, como siempre le damos las gracias a los colaboradores de Meteo Sujuela por ver y poder apreciar estos amaneceres y el cielo de La Rioja. Yo aprendo mucho contigo y yo me he dado cuenta que esta semana hemos visto esas nubes de tipo lenticulares. Esas ovnis que dicen, ¿verdad? Pues fíjate, aquí te traigo una animación de, me parece que era las últimas horas de, bueno, por la tarde era. Y fíjate cómo ahí en mitad de las imágenes aparecen como unos botoncitos, como unas imágenes de nubes circulares que se mantienen prácticamente estáticas en el mismo sitio, mientras otras evolucionan. Esas permanecen mucho tiempo y efectivamente, como bien has dicho, se trata de altocúmulos lenticulares. En este caso la imagen es de Agniesca desde El Rasillo. Son nubes debidas al viento que hace en capas medias, esta es desde Logroño, se crea un flujo ondulatorio donde crece la nube, donde el viento y las cordilleras la modelan de esta forma, en este caso Teodoro desde Rincón. Y además, como curiosidad decirte lo que te decía al principio, que permanecen estáticas mucho tiempo en el mismo sitio, esta imagen de José María, y que no crecen más, no tienen desarrollo vertical, porque en capas altas hace más calor que en capas bajas. Hay lo que se denomina inversión térmica y por eso la nube no crece tanto. Y esta, fíjate esa lentejita tan bonita de César desde Autol. La verdad es que son imágenes muy características, esta también de Emilio, que muchas veces nos hacen pensar en esos platillos volantes. Están vigilando. Y siempre hay que pensar que cuando veamos estas nubes, en la Rioja suele coincidir con buen tiempo, no son nubes que dejan precipitación, pero ya te digo que hay que pensar en viento. Estamos viendo otra de las imágenes típicas del paisaje riojano, cuando uno va por ejemplo por la carretera, ¿no? Bordeando esas montañas. La barra de Cierzo, el muro de Cierzo, también asociada a viento, pero un tipo de viento diferente en noroeste. Es el efecto joen, la masa de aire húmedo llega desde el Cantábrico y al llegar a la Sierra de Cantabria se condensa, deja la precipitación en las laderas de Barlovento y a nuestra comunidad pues ya llega una masa de aire más cálida, aumenta la presión, se seca y por eso da esta imagen de la barra de Cierzo. Esos estratocúmulos también, por ejemplo esta al atardecer, pues nos dejan imágenes como esta desde el río Évero que hacía ayer por la tarde. La verdad es que son sorprendentes las nubes y la luna, ¿no? Porque siempre nos hipnotiza. Que esta semana además la hemos podido ver con planetas. Al principio de semana era Júpiter el que teníamos lo que se llama la conjunción de la luna y Júpiter y a mediados de semana fue con Saturno, que lo podemos ver ahí en un puntito, no sé si se verá en la parte superior. Pero además decir que ahora hay lluvia de estrellas, podemos ver las dracónidas, que son estrellas fugaces que con los cielos despejados que hay, podemos ver en las noches riojanas de estos próximos días alguna de ellas. Hay que mirar. Hay que mirar hacia el noroeste. Hacia el noroeste. Bueno, pues si ya no estás una estrella en invierno, aprovechar, ¿no? Pedir el deseo, como dice la leyenda y seguro que se cumple. José, ¿qué podemos esperar para este fin de semana? Bueno, pues tenemos un fin de semana que vamos a continuar de Veroño. Fíjate, te traigo aquí un gráfico de las temperaturas del otro día en que se alcanzaban, se rozaban casi los 30 grados de máxima en el valle. La temperatura media máxima en Logroño está en torno, en el número de octubre, está en torno a los 20 grados y estamos dando máximas de 28-29 grados. Y ese ambiente bochornoso se va a mantener a lo largo del fin de semana. En capas altas hay una vaguada en el Atlántico. Parece que empiezan a acercarse cambios. Ahora lo vamos a ver en el mapa. Esos colores azulados indican más estabilidad y esos colores naranjas indican más estabilidad. Inestabilidad azul, estabilidad los rojos. Pues parece que hay una vaguada que se acerca por el Atlántico y va a haber algunos cambios a lo largo del fin de semana. Aunque también es cierto que los vientos van a favorecer que se forme un frente y que nos lleguen vientos del suroeste y del sureste en el valle, que son vientos cálidos. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que ya los cielos no van a estar tan limpios. Vamos a notar más nubosidad, nubosidad de tipo medio, alto, incluso nubes de evolución en zonas de la Ibérica, porque esa inestabilidad en capas altas va a favorecer que incluso puedan aparecer algunas tormentas. Siempre acompañado de un ambiente cálido, incluso te diría que bochornoso, con máximas altas para la época, entre 28 y 30 grados en el valle y mínimas, que por lo menos serán fresquitas. Se nota esa amplitud térmica típica del otoño también durante este fin de semana. Bueno, pues echando una chaquetita para la tarde-noche, lo tenemos todo resuelto y ya saben ustedes, aprovechen este fin de semana para disfrutar de nuestra comunidad si hace buen tiempo. José, gracias por estar esta tarde con nosotros, que tengamos un buen fin de semana. Igualmente. Y ya saben ustedes que pueden seguir consultando la previsión meteorológica y las curiosidades del cielo riojano en el blog de nuestro compañero en Meteo Sojuela. Y nosotros nos despedimos. Lo hacemos con estas imágenes del espectáculo que va a acoger el Rioja Forum mañana viernes. Se trata de Circlásica, en el año del 250 aniversario del circo moderno. Recordamos que a lo largo de esos años, el sueño de muchos artistas de circo fue el de hacer felices a los demás, desafiando a Newton sus leyes, convirtiéndolo imposible en posible. En resumen, emocionando. De la mano de Emilio Aragón y productores de Sonrisas, se quiere rendir homenaje con este espectáculo a todos los artistas que un día se atrevieron a soñar. Un show donde funambulistas, trapecistas y malabaristas, con su orquesta en directo, trasladarán al espectador al mundo mágico de Nîmes y Margot. Esto es el circo. Con ellos nos despedimos. Pasen una buena tarde. Adiós. Gobierno de la Rioja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!